Osteoartrosis, artritis reumatoide, gota, artritis séptica y espondiloartropatías. Una mujer de 44 años acude a consulta por dolor e inflamación bilateral y simétrica de articulaciones metacarpofalángicas, segundo y tercero de 8 semanas de evolución, así como rigidez matutina de 2 horas de duración, ojo seco, astenia y adenamia. Usted sospecha de artritis reumatoide. ¿Cuál de los siguientes es el más específico para esta enfermedad? A. Factor reumatoide, B. Proteína C reactiva, C. Velocidad de nitrosidimentación, D. Anticuerpos antipéptido, cíclico, citulinado. ¿Cuál de los siguientes ha demostrado disminuir la progresión radiológica de esta enfermedad? A. Ibuprofeno, B. Celecoxib, C. Metrotexate, D. Pérdida de peso. ¿Cuál sería la respuesta de Daniela? ¿Hoy vino Daniela o no vino Daniela? Es que como tengo dos Danielas, por eso también, para no fallarle, es muy probable que haya venido por lo menos una, ¿no? Entonces, ¿quién vino, dónde está mi estimada Daniela Orozco? Ya la veo. Hola. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, Daniela Orozco? De la segunda pregunta, ¿perdón? Vamos a ver. Una mujer de 68 años, obesa, con historia de dolor de manos, rodilla y cadera desde hace varios años, presenta un derrame articular en la rodilla derecha. A la exploración física, usted encuentra las manos de la paciente de esta forma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Artrosis, artritis reumatoide, artritis oriásica, gota tofácea. Se realiza una artrosentesis y usted espera encontrar un líquido articular. A. Amarillo, más de 50 mil leucocitos, 40% de polimorfos nucleares, baja viscosidad. B. Amarillo, entre 2 mil y 5 mil leucocitos, alta viscosidad. C. Transparente, entre 2 mil y 5 mil leucocitos, baja viscosidad. D. Amarillo, menos de 2 mil leucocitos, alta viscosidad. ¿Cuál sería la respuesta de Miguel Ángel? De la primera, perdón, de la primera. ¿Cuál sería la respuesta de Miguel Ángel? ¿Tú dirías que artritis reumatoide, no? ¿Te parece? ¿Sí tiene rigidez? ¿Tiene rigidez? Mujer obesa. Historia de dolor en manos, rodillas y caderas. Desde hace varios años, presento un derrame articular en la rodilla derecha. No, artrosis. Artrosis. Se realiza una artrosentesis y usted espera encontrar un líquido. Alejandra, ¿cuál sería la respuesta que escogeríamos? Más de 50 mil en una paciente como esta, ¿no? ¿Tú pondrías D? También estaría muy de acuerdo contigo. Y entonces tenemos que un paciente con artralgia, una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Hablábamos de la triada de Celso, ¿no? Rubor, calor y dolor, ¿verdad? Hay quien agrega eso, tumor, o sea, aumento de volumen. Y eso me habla de inflamación. Junto con esto, tengo que ver si hay rigidez. Sin ninguno de estos datos, entonces el paciente no tiene artritis. Y entonces es una artralgia traumática o artrosis, ¿verdad? Si sí lo tiene, entonces el paciente... Me debo preguntar si tiene antecedente traumático. Si tiene antecedente traumático, pues puede ser por trauma de rodilla, ¿no? ¿Es el primer cuadro y tiene un inicio agudo? No, pues evaluar artritis crónica. Sí, artritis aguda, ¿verdad? ¿Es monoarticular? Bueno, pues si es monoarticular, el paciente tiene factores paragota, factores de riesgo, es alcohólico, tiene antecedentes de síndrome metabólico, tiene antecedentes de hiperuricemia, sí. Le encanta la cerveza, ¿verdad? Sí, pues evaluar paragota, ¿no? No, evaluar artritis séptica. Que una de las pocas urgencias reumatológicas, artritis séptica. No hay tantas urgencias reumatológicas. La otra sería artritis de la temporal, ¿no? ¿Verdad? Pero urgencia es un poco... Es bueno esto que comenta Yolo, porque urgencia definida como todo aquello que pone en peligro la vida o la función. No es grato tener dolor, sin duda. Y entonces el paciente tiene una urgencia sentida, para él es lo más importante. Pero es en realidad una urgencia bajo la definición médica, ¿eh? No es que se me haya ocurrido a mí. Porque a algunos les puede parecer dura, tal vez a Yolo. De, bueno, pues es que no es una urgencia. Bueno, urgencia porque no pone en peligro la vida o la función. Pero de que es muy molesto tener una... ¿Dolor, por ejemplo? Sí. La gota es mucho dolor. Pero urgencia, urgencia como tal, no. En cambio, la artritis séptica puede poner en peligro la vida o la función. Por tanto, en este caso, la función primero, ¿verdad? Pero si la dejas, incluso la vida, ¿no? Hace sepsis. Entonces, artritis séptica es una urgencia reumatológica. Si hay alto riesgo para gonococo, si es un paciente con promiscuidad, dos o más parejas al año, ¿no? Entonces, esteptococo, bueno, artritis séptica gonocócica, o sea, por neisseria gonorrhagia. No, ah, pues entonces, el paciente ha tenido algún trauma o es diabético, ah, pues, está aureus. Casi siempre esta se presenta, pues, en jóvenes, ¿no? De 20 a 30 años. Los pacientes sexualmente más activos. En cambio, estos pacientes son de mayor edad, 40, 50 años, cae siempre con un golpe, alguna enfermedad predisponente. Si me queda duda, pues hago una punción, ¿verdad? Y voy a cultivar. Del otro lado, del otro extremo, decíamos, si es el primer cuadro y de inicio agudo, estoy ante una artritis aguda, dando por descontado que tiene estos datos, me pregunto, ¿es óligoarticular o poliarticular? Si es óligoarticular o poliarticular y no monoarticular, me tengo que preguntar a continuación, ¿predomina en la región sacroiliaca? Si sí, pues, evaluar una espondiloartropatía. No, ¿predomina en el miembro superior? Si no, pues, evalúa otras causas. Si sí, predomina en la articulación interfalángica distal, artritis oriásica. Ustedes me dirán, ¿también en la artrosis predominan las distales? Sí, pero aquí hay datos francos de artritis. Entonces, la osteoartrosis quedó por acá, ¿verdad? Si predomina interfalángica proximal, ¿qué es lo que pienso? AR, artritis reumatoide. O sea, interfalángicas proximales, artritis reumatoide. Interfalángicas distales, artritis oriásica. Hay que diferenciar, es importante diferenciar el dolor articular mecánico del dolor articular inflamatorio. En el dolor articular mecánico, que es el característico de la osteoartrosis, no hay otros datos de inflamación, o sea, no hay tria de celso, ¿verdad? Puede haber rigidez, pero esta dura menos de 30 minutos. El líquido sinovial es normal y no hay datos de inflamación, o sea, ¿cuántos leucosbaterina o cuántas células? Menos de 2.000 células. El ejemplo, osteoartritis u osteoartrosis. Se le llama osteoartritis, se le llama osteoartrosis, se le llama enfermedad articular degenerativa. A los reumatólogos no les gusta enfermedad articular degenerativa porque dicen que es un nombre incorrecto. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos la tienen, todos los viejitos, quiero decir. O sea, no todos los, no es una condición, si bien el principal factor de riesgo es la edad, no es una condición que todos tengan. Entonces, ellos dicen, no, no es una enfermedad articular degenerativa, se le debe llamar osteoartrosis u osteoartritis. Más correctamente, osteoartrosis. Si es, si hay dolor articular inflamatorio, con la triada que ya vimos, de celso, hay eritema, hipertermia, hay dolor y además hay aumento de volumen, hay rigidez matutina, mayor, casi siempre cuando esto se presenta, es mayor a una hora. El líquido sinovial es característicamente inflamatorio, ¿no? Característicamente inflamatorio, o sea, más de 2.000 y con frecuencia más de 20.000 células, ¿verdad? Aunque no siempre más de 50.000, que es más característico de algo infeccioso. ¿Cuál es el ejemplo característico de ello? Artritis reumatoide, ¿no? Dolor articular inflamatorio, artritis reumatoide. Entonces, es como para contrastar una causa y otra y las características clínicas acompañantes. Entonces, dijimos que dependiendo de las consideraciones, la punción me iba a ayudar mucho. Si la punción es o arroja más de 2.000 leucos con más del 50% de polimorfón cláveres, a esto yo le pongo el apellido de inflamatorio. Si además de tener este apellido de inflamatorio, tiene no solo más de 2.000, sino más de 50.000 leucos y más de 75% de polimorfón cláveres, o sea, predominan los polimorfón nucleares, entonces pienso en una séptica, ¿verdad? Si no, si no se presenta esto, si no hay un gram, si no hay un cultivo positivo y sobre todo si no tienen estos recuento, del leucos, pues entonces pienso en una no séptica. Y aquí la artropatía por cristales es una posibilidad importante. Le hago o mido o considero la refringencia de ese líquido y veo, hay birefringencia negativa, gota. Hay birefringencia positiva, cristales de pirofosfato cálcico, la llamada pseudogota. No hay ningún tipo de comportamiento de este tipo, entonces es una artritis reumatoide, ¿verdad? Un líquido inflamatorio, pero sin algún tipo de comportamiento de la luz polarizada. Por otra parte, si no es inflamatorio, si no cumple esas características, si tiene sangre, pues entonces puede ser una hemartrosis, como las vemos en la hemofilia. No, bueno, pues los leucos son menores de 2.000, líquido claro, menos de 3.000, o sea, es escaso, sí, esto es normal, no, pues una afección mecánica, y aquí podría caer, ¿qué? Aquí podría caer la osteoartrosis, ¿verdad? Dijimos. Empezamos con osteoartrosis, la edad es el principal factor de riesgo, normalmente se presentan hombres y mujeres mayores de 65 años, la edad es el principal factor de riesgo, pero a los reumatólogos no les gusta decir enfermedad articular degenerativa, porque comentan que no en todos los pacientes mayores de 65 años se presentan, ¿no? Otros factores, obesidad y sedentarismo, y esto a qué me lleva a pensar, que se va a presentar sobre todo en las articulaciones de carga, ¿verdad? Las de mayor carga, como son las rodillas, como son los tobillos, y como son las caderas, ¿verdad? Afecta a articulaciones interfalángicas, sobre todo distales, rodilla, coxo femoral y columna, ¿no? Otra articulación de carga importante, pues es la columna. Entonces, y este es un dato importante, con respecto a la, hay muchas diferencias, ¿verdad? Con respecto a la artritis reumatoide, pero una de ellas, una de las diferencias es que la artritis reumatoide afecta sobre todo a articulaciones interfalángicas proximales, en cambio, la osteoartrosis, distales. Es una, dijimos, un dolor de tipo mecánico, si hay rigidez, el paciente a veces lo refiere, o sea, no es, la rigidez no es patognomónica de artritis reumatoide, pero sí el hecho de que la duración de la, de la duración de la rigidez de la osteoartrosis dure menos, sea menor a 30 minutos, nos orienta a este diagnóstico, ¿verdad? limitación para la movilidad y pérdida de la función, puede haber deformidad de la articulación, por ejemplo, a nivel de las manos, son característicos los dos los de Heberden y Bucard, ¿no? Los dos los de Heberden y Bucard, o Bucard, que me hablan de osteoartrosis. Heberden, la H es más lejana o posterior en el alfabeto, entonces pueden memorizarlo así, son distales. Bucard, son más proximales, la B es más proximal, también puede haber risartrosis del pulgar como un dato, dato característico, ¿no? O sea, risartrosis es artrosis de la raíz del pulgar, tiene un curso crónico y como les comento, hay deformidad de la articulación. El tratamiento, pues es con AINES, digamos, el tratamiento de elección, el más usado son los AINES, ¿verdad? A veces se pueden emplear corticosteroides intraarticulares, ¿verdad? Sobre todo de manera aguda, ¿no? Sobre todo cuando hay derrame importante. También cuando hay derrame importante, entonces vemos que se puede realizar una artrosentesis y eso me puede apoyar al diagnóstico, ¿sí? Y entonces esperan que cuáles sean las características de ese análisis de líquido, pues prácticamente normales, ¿no? O sea, no inflamatorio, menos de 2.000, con viscosidad aumentada, ¿no? O densidad aumentada y nada más, ¿de acuerdo? Dentro de los hallazgos radiográficos que se esperan encontrar, los característicos, los que van a venir en la viñeta y que de hecho han venido en alguna de las preguntas que les hemos hecho es disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas. Esto incluso ha llevado, la presencia de estos datos incluso ha llevado a qué? A hablar de diferentes etapas o estadios, ¿no? Uno, disminución del espacio articular en el estadio 1. Dos, esclerosis subcondral. Tres, osteofitos, ¿se acuerdan? A aquel paciente que tenía osteofitos estaba en etapa 3. Y cuatro, geodas, ¿no? Geodas, ustedes se van a la, digamos, a Google, van a ver que hay, este es un término que hace referencia a la geología. Hay piedra, las piedras tienen un, en su interior pueden tener formaciones y esto es lo que se conoce como geodas, ¿sí? Entonces, hace alusión a eso. Y aquí los podemos ver. Aquí, ¿qué veríamos? Disminución del espacio. ¿Aquí qué veríamos? Escriosis subcondral. ¿Aquí qué veríamos? ¿Qué de qué dijimos que podía ser? Osteofitos. Y aquí, ¿qué veríamos? Geodas, ¿no? En el interior se ven como bolitas o como, sí, procesos como circulitos. procesos esféricos o circunferenciales son las llamadas geodas. O sea, al interior de una cavidad hay neoformaciones, ¿no? Artritis reumatoide. La artritis reumatoide, por otra parte, es por excelencia una poliartritis crónica, simétrica y con un comportamiento agresivo. Esto es, hay erosión, ¿verdad? Hay erosión. Afecta principalmente articulaciones metacarpofalángicas y el carpo, obviamente. A nivel axial, ¿puede afectar la articulación, puede afectar la columna? La respuesta es, no, excepto la articulación cervical. O sea, la columna cervical, perdón, la columna cervical. Y típicamente, sí nos va a referir una rigidez del paciente, pero es muy revelador que esa rigidez dure más de 60 minutos. Cuando digo rigidez, es que el paciente, así les dice, se me siento rígido en las manos y a medida que avanza el día, mejoro, ¿verdad? O sea, con la actividad mejoro, pero esta rigidez sí dura más de una hora, ¿no? Las mnemotecnias son el área preferida de muchos, ¿verdad? Y entonces, bueno, se dice que la artritis reumatoide es la enfermedad de los cuatro, o de los cuatro números cuatro, ¿no? ¿Por qué? Son cuatro, cuatro características, mujeres en sus 40 años, mediada por lipocitos TCD4, asociada a HLA, HLA, perdón, DR4, y cuatro fármacos útiles, AINES, corticosteroides, FARMES y biológicos, ¿verdad? FARMES, fármacos, modificadores de la enfermedad en la artritis reumatoide. Hay deformidades articulares, ¿no? Características, como desviación ulnar, ¿no? Desviación ulnar, dedo en ojal, cuello, dedos en cuello de cisne y dedos en martillo. ¿Hay algunos otros estudios que nos puedan ayudar? Sí, la resonancia magnética, al podernos dar información sobre los tejidos blandos, se dice que detecta erosiones de forma más precoz y el ultrasonido podría ayudar a sinovitis. Sin embargo, estos estudios son solo complementarios, ¿verdad? Su papel en el diagnóstico temprano o oportuno no está bien esclarecido. ¿Queda claro? Y entonces podemos ver erosión, es una enfermedad, entonces, ¿qué era lo que dijimos que lo caracterizaba o que la caracterizaba? Perdón. Poliartritis simétrica y hay erosiones, ¿verdad? Hay erosiones óseas. El factor reumatoide, ¿no? Su positividad no confirma el diagnóstico pero tiene implicaciones pronósticas y sobre todo, su negatividad tampoco descarta artritis reumatoide. O sea, que no tiene una sensibilidad del 100%, pero sí, cuando está presente, la enfermedad es progresiva y está activa por más tiempo. Y bueno, los marcadores más específicos son los llamados anti-CCP, antipéptido cíclico citrulinado con una especificidad del 98%. Y también tiene implicaciones pronósticas porque el curso de la enfermedad que presenta positividad para este marcador es más agresivo. Para el diagnóstico del artritis reumatoide, tenemos, bueno, cuatro criterios. Poliartritis en tres o más articulaciones y hay forma incluso de cuantificar esto, ¿no? Distribución de las articulaciones del 0 a 5, 1 articulación grande, 2 a 10 articulaciones grandes, damos, bueno, aquí damos 0 puntos, aquí damos 1 punto, 1 a 3 articulaciones pequeñas sin contar grandes articulaciones, 2, 4 a 10 articulaciones pequeñas sin contar grandes articulaciones, 3 puntos y más de 10 articulaciones, al menos una articulación pequeña, 5 puntos, ¿verdad? Entonces, esto me, de alguna forma, me permite analizar con más detalle la distribución de las articulaciones. es el segundo criterio, es el segundo criterio, serología, ya sea factor reumatoide o antipéptido cíclico citrulinado, ¿no? Y va del 0 al 3, factor reumatoide negativo y anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado negativos, 0 puntos. Valor bajo de factor reumatoide o baja positiva de antipéptido cíclico citrulinado, 2 puntos. Y factor reumatoide altamente positivo, perdón, o antipéptido cíclico citrulinado altamente positivo, 3 puntos, ¿no? Entonces, esto también me permite analizar con más detalle la presencia de este criterio, reactantes de fase aguda. Duración mayor a 6 semanas, duración de síntomas, y esto entonces va de 0 a 1, menos de 6 semanas, 0, más de 6 semanas, 1 punto. Y reactantes de fase aguda, también de 0 a 1 puntos, PCR normal y BCG normal, 0 puntos. PCR anormal o BCG anormal, 1 punto. Entonces, todo esto me lleva a AR definitiva, cuando hay más o igual, o sea, 6 puntos o más. ¿Es la única forma de diagnosticar artritis reumatoide? No. También se puede diagnosticar de forma retrospectiva. O cuando el paciente tenga evidencias de enfermedad avanzada, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene evidencias de enfermedad avanzada, ¿como qué? Como dos nódulos reumatoideos, por ejemplo, ese paciente tiene artritis reumatoideos, por ejemplo. ¿Sí me explico? Es decir, aquí, si se dan cuenta, o esta clasificación, es mejor porque permite el diagnóstico más temprano. No sé si recuerden que la clasificación anterior o los criterios de clasificación anterior consideraban, por ejemplo, los nódulos reumatoideos. Y en su caso, pues, ellos se presentan ya en una enfermedad más avanzada. Entonces, a veces el diagnóstico era más tardío. ¿Queda claro? ¿Entonces cuántos puntos necesito? 6 o más. ¿Verdad? El tratamiento del artritis reumatoide es con AINES y en este sentido a lo que se está dirigido este tratamiento es al dolor y a la inflamación. Puedo dar también corticosteroides, ¿no? Como antiinflamatorio. De hecho, los corticosteroides son hasta el momento, hasta la fecha, con todo y los otros fármacos que hay son el antiinflamatorio más potente que tenemos. Bueno, pero también con muchos efectos, ¿verdad? Entonces, va dirigido a la inflamación. Por esos efectos adversos se tienen que dar pautas cortas, ¿no? También puede considerarse aplicación intraarticular cuando la afección es mono o oligoarticular, ¿no? Presentan, como ustedes saben, pues, no nada más riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Sino diabetes. hipertensión, problemas de infecciones, supresión del eje hipotálamo hipófisis, ¿no? Glaucoma, efectivamente, catarata, ¿no? Y podríamos mencionar riesgo cardiovascular, aumentado. Bueno, el riesgo de osteoporosis, si se usa por más de tres meses, aumenta considerablemente, ¿sí? Pero no nada más osteoporosis, decía yo, sino toda una playa de efectos. Farme, dentro de los fármacos antirromáticos, modificadores de la enfermedad, es lo que los caracteriza, es que reducen la progresión radiográfica y cuál es el medicamento de elección, si bien en algunas pautas, en algunas guías, consideran otros fármacos, hasta el momento, y sobre todo con fin de cenar, el fármaco de elección es metrotexate. Hay estudios, hay dos estudios del New England, ya no tan recientes, que hablan de que el efecto del metrotexate es equiparable al del infliximab, por eso es que es más barato el metrotexate, si bien tiene efectos adversos, entonces se utiliza como el medicamento de elección, ¿verdad? Metrotexate. ¿Qué efectos adversos tiene? Pues produce mucositis, puede dar anemia, el metrotexate, ¿sí? ¿De qué tipo? Deficiencia de folatos, o sea, una anemia megaloblástica, ¿verdad? Sobre todo si se combina con otros fármacos que también intervienen con el metabolismo de los folatos, ¿cómo cuáles? Trimetroprin, consumantoxazol, o sea, sulfas, ¿qué más? ¿Qué otros? Que afecte la hidrofolato reductasa, ¿verdad? O sea, cualquier fármaco que afecte la hidrofolato reductasa puede potenciar o aumentar la posibilidad de deficiencia de folatos, ¿verdad? Terapia biológica, bueno, pues, si no hay respuesta al metrotexate, infliximab. Y como decíamos, como decíamos en otra charla, cuando hablábamos de también el uso de infliximab, ¿se acuerdan? Que era, por ejemplo, una enfermedad de Crohn. ¿La enfermedad de Crohn de qué tipo? Dijimos que la enfermedad de Crohn tiene tres fenotipos, ¿se acuerdan? Inflamatorio, fistulizante y estenosante. Y que para, y que era el de elección, el infliximab biológico para la enfermedad fistulizante, ¿verdad? Entonces, pero dijimos que tenía efectos adversos, como cuáles, por ejemplo, como que tenía, podía activar una tuberculosis, ¿por qué? Porque son anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Podía activar, podía activar una tuberculosis, por tanto, una de las indicaciones que tengo que tener presente o una de las consideraciones que tengo que hacer cuando voy a iniciar biológicos es que el paciente no tenga tuberculosis latente y con mayor razón activa, ¿verdad? Cuando que no tenga tuberculosis latente. Entonces, le tengo que hacer una placa y un PPD mínimo, ¿verdad? Una placa y un PPD, habrá quien entonces, de acuerdo a lo que ya hemos revisado, diga, ¿y qué tal que si le hacemos una prueba de interferón? Pues podría ser también, ¿verdad? Pero por lo menos su placa y PPD sí están indicadas, ¿verdad? En un paciente que vayas a iniciar inflixima. También reducen la progresión radiográfica, ¿verdad? Las manifestaciones estarticulares de la AR pues son a nivel ophthalmológico podemos tener ojo seco, de hecho la más común, como comentábamos alguna vez, la más común es keratoconjuntivitis zika. La más, la clásica fuera de esta que es la más común, escleritis, escleritis es de las clásicas de artritis reumatoide. A nivel pulmonar, lo más común, pleuritis, ¿no? O sea, serocitis y concretamente, pues si es a nivel pulmonar, pleuritis. Puede haber fibrosis también, fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Incluso hay una, hay algunos síndromes, creo que vino en alguno de los exámenes, en este me parece, síndrome de Felti, ¿no? Que la triada es AR, esplenomegalia y neutropenia, neutropenia, ¿verdad? Y entonces, o sea, leucopenia, pero concretamente neutropenia, neutropenia, es una causa de neutropenia. Y como podíamos, como pudimos ver cuando vimos neutropenia, quitas el vaso y con frecuencia hay una buena respuesta, ¿verdad? Entonces, AR, esplenomegalia y neutropenia. Síndrome de Kaplan, lo dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La silicosis, las neumoconiosis, concretamente la silicosis, se puede asociar a qué? A tuberculosis y a AR. Cuando se asocia a AR, se le llama síndrome de Kaplan. ¿Factores de riesgo, entonces? Bueno, vamos a hablar de artritis por cristales, gota, factores de riesgo. Pues, factores de riesgo para presentar gota, ser hombre, ¿no? Tener hipertensión, como lo comentábamos en el algoritmo, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica, son factores de riesgo. Etiología de la hiperuricemia, que es el principal, o que es la principal vía fisiopatológica para la gota, aumento de síntesis, 10% de los casos, excreción disminuida, 90%. Por tanto, dijimos que la mayoría de las veces era primaria o secundaria. Primaria, ¿verdad? En algunos casos, como por ejemplo, cuando hay cáncer y por tanto una destrucción celular aumentada, ¿verdad? O sea, cuando hay un aumento en la producción, pues, da cuenta de solo el 10% de los casos. La hiperuricemia asintomática no debe tratarse. Y alguien me va a decir, bueno, pero qué tal que si tiene afección renal, etcétera, entonces, no es ya asintomática. ¿Sí me explico? El principal factor de riesgo para hiperuricemia. Dices, ajá. Ah, es que era, hacía alusión a un tipo de artritis gotosa, que era la tofásia, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Hacía alusión a la artritis gotosa, o sea, la artritis gotosa a la tofásia es, primero, es una manifestación crónica y dos, se presenta más frecuentemente en ciertos pacientes, como aquellos que son obesos, que tienen hipertensión, ¿sí me explico? En general, aquí es el principal factor que incluso, el principal factor subyacente, la hiperuricemia. Y casi siempre la hiperuricemia es por falta en la excreción, en este caso, ¿sí? Pero hay otros factores dentro de la misma gota, sí, o sea, aunque no se atofásia, hay otros factores, ¿como cuáles? Igual, síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, efectivamente, ¿sí? la podemos dividir en aguda, intercrítica y crónica, ¿verdad? La aguda es de tipo monoarticular, o sea, ¿cómo se manifiesta característicamente la gota? De forma monoarticular, primera articulación metatarsofalángica, es el sitio más frecuentemente, aunque puede presentarse en rodilla, tobillo, ¿no? puede haber síntomas sistémicos y el dolor es importante, ¿es una enfermedad o una artritis erosiva? Sí, sí es una artritis erosiva, ¿verdad? ¿Qué tipo de lesiones da? A veces, bueno, una de las características de estas lesiones son en sacavocado, ¿verdad? A nivel radiológico, el tratamiento disminuye normalmente la sintomatología y acorta la duración, ¿el tratamiento para la fase aguda cuál es? Puede darse aínes o puede darse colchicina y en algunos casos esteroides, ¿verdad? Para la forma intercrítica, bueno, pues dependerá si el paciente tiene una excreción que dijimos que era lo principal, ¿verdad? Excreción de ácido úrico disminuida, entonces utilizo un úrico súrico. Si tiene una excreción normal, entonces utilizo un hipourisemiante como es el alopurinol, ¿queda claro? Lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva o en las siguientes dos. Y bueno, hablando del fenotipo, la forma crónica siempre o casi siempre se asocia a manifestaciones más insidiosas, ¿no? Puede haber granulomas en los tofos y se presentan como granulomas alrededor de cristales de urato, monosódico y tienen gran capacidad erosiva. O sea, si de por sí la gota es erosiva, cuando se presenta como una forma crónica, tofácea, hay una, se caracteriza por erosiones importantes, ¿no? Aquí podemos ver la famosa podagra. Entonces, ¿qué podemos ver o qué caracteriza la gota crónica? Tofos, ¿verdad? Tofos y cuando se presenta así, se presentan además imágenes radiográficas de ensacabocado que hablan del poder erosivo de la gota. El diagnóstico, pues, es clínico, ¿no? Siempre les van a decir al paciente con alteraciones metabólicas que presenta podagra. Que presenta podagra. Además, si nosotros queremos apoyarnos, pues, podemos hacer una artroséntesis. Y en la artroséntesis, ¿qué vamos a ver en los cristales? Los cristales son en qué? Agujas, ¿verdad? Y tienen una fuerte birefringencia negativa. Tienen una fuerte birefringencia negativa, perdón. El tratamiento, pues, como comentaba Edson, a Inés se puede agregar colchicina y se pueden dar esteroides, corticosteroides. Con frecuencia los corticosteroides se aplican a nivel o de por vía intraarticular, ¿no? No usar alopurinol en la fase aguda. Y lo que comentábamos en cuanto al tratamiento crónico, vamos a medir el ácido úrico en orina, o sea, vamos a medir la auricosuria en 24 horas. Si es mayor de 600 miligramos en 24 horas, entonces hay una excreción normal y el paciente se beneficiaría más de qué? De un hipouricemiante como alopurinol. Si es menor a 600 miligramos, entonces la excreción está disminuida y el paciente se beneficiará de qué? De un úrico súrico como provenecite. ¿Cuándo están contraindicados? Cuando el paciente tenga nefrolitiasis o cuando tenga enfermedad renal crónica, porque esto puede acelerar, ¿verdad? acelerar el deterioro renal. En este cuadro comparativo podemos ver algunas de las características de los cristales y aquí tenemos forma de cristal, birefringencia, líquido sinovial, o sea, las características, radiología, localización más frecuente, diagnóstico, edad más frecuente y aquí la presentación y o entidad clínica, ¿verdad? El tipo de cristal viene enunciado aquí, los voy a comentar, pirofosfato cálcico de hidratado, en que se presenta sobre todo, si podemos ver aquí, en la llamada pseudogota, sobre todo en forma aguda. Hidroxiapatita en la artritis aguda o periartritis, ¿no? El hombro de Milwaukee es un ejemplo de ello. El oxalato cálcico, en quien se presenta con frecuencia, pues en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia renal terminal, ¿no? O sea, paciente con enfermedad renal crónica terminal y urato monosódico, pues en pacientes con artritis gotosa. ¿Y cuáles son las características de estos cristales, ¿no? Que ya acabo de mencionar, pirofosfato cálcico de hidratado, hidroxiapatita, oxalato cálcico y urato monosódico. La forma de cristal en el pirofosfato, en la pseudogota, es de forma romboidal. En la periartritis son muy pequeños, ¿no? Son los, la forma son, los cristales de hidroxiapatita son muy pequeños. En el oxalato cálcico, los cristales de oxalato cálcico son, la forma es bipiramidal y como comenté en los cristales poruratos, la forma es en agujas. La birefringencia puede caracterizar, ¿qué quiere decir esto? El comportamiento a la luz polarizada. En el pirofosfato cálcico de la pseudogota, la birefringencia es débil. Con la hidroxiapatita no encontramos birefringencia. Birefringencia con el oxalato cálcico la birefringencia es fuertemente positiva, ¿sí? Y en el urato monosódico es fuertemente negativa. Por ahí hay algunos artículos donde hablan de birefringencia positiva para gota como un hallazgo de actualidad, etcétera. Confíen en nada, eso no, ¿no? De hecho, incluso hay artículos del Instituto Nacional de la Nutrición que les encanta, de hecho, hay muchos pacientes con gota en el Instituto, ¿no? Entonces, pero con fines en ARN, birefringencia fuertemente negativa, ¿verdad? Las características del líquido sinovial en el caso de la pseudogota es inflamatorio, normalmente también puede haber mecánico, artropatía por microcristales, en la hidroxiapatita o afección por hidroxiapatita mecánico, oxalato cálcico mecánico y en el en la gota inflamatorio, por supuesto. La radiografía, pues nos va a demostrar en este caso de la pseudogota con drocalcinosis, aquí calcificaciones distróficas y metastásicas, aquí si se acuerdan la enfermedad renal porque la vimos, con drocalcinosis puede haber y acá erosiones y geodas, ¿verdad? Ya explicamos qué son las geodas. La localización más frecuente en este caso, pues las de carga, rodilla, también en articulaciones de un uso muy importante como muñeca, tobillo, carpo, en la hidroxiapatita también, rodilla, hombro, en los cristales por oxalato cálcico, rodilla y manos y aquí, como saben, la clásica es la podagra, pero también puede haber en rodilla, tobillo y tarso. El diagnóstico microscópico, bueno, en el diagnóstico ayuda, obviamente, la polarización del microscopio, en este caso, ayuda mucho que se tenga niña de rojo con alizarina roja y también hay polarización para el oxalato cálcico, ya dijimos que era fuertemente positiva y también aquí el comportamiento de la luz polarizada nos ayuda porque es fuertemente negativa. Edad más frecuente, ancianos con artrosis, decíamos, es el escenario típico y si es menor de 50 años, hay que pensar en alteraciones metabólicas o hereditarias, ¿no? Aquí, hidroxiapatita en ancianos, y en oxalato cálcico, oxalosis secundaria, ¿verdad? Insuficiencia renal que dijimos que era hecho el escenario típico, ¿no? Y aquí, en pacientes, pues, varón de la quinta década de la vida, el escenario típico. Y ya dijimos, entonces, las entidades, pseudogota, lo característico, artritis aguda, periartritis, hombro de Milwaukee, aquí la sinovitis que caracteriza al paciente con enfermedad renal crónica o las afecciones del paciente con enfermedad renal crónica y aquí la artritis gotosa, ¿sí? Artritis séptica, ¿no? La artritis séptica, otra entidad de la que tenemos que hablar, se caracteriza por que con frecuencia hay traumatismo. Cuando hay traumatismo, casi siempre pensamos en staff, aureus. Si es un hombre o mujer con actividad sexual importante, que tiene promiscuidad, entonces, pensamos en gonococo. En niños menores no vacunados, hemófilos, influenza. Y el tratamiento, aquí siempre dicloxacilina, si es meticilino sensible, podemos dar gentamicina, ¿no? En su defecto o si el paciente tuviera, fuera meticilino resistente, clindamicina, o si es en el contexto intrahospitalario, vancomicina. Actividad sexual, pues para gonococo damos eptraxona y para hemófilos influenza, cepotaxima, ¿verdad? La principal vía de diseminación es hematógena, sin duda alguna, ¿no? Y es una urgencia reumatológica u ortopédica, ¿no? Entonces, es una urgencia que tenemos que considerar. Para el diagnóstico, pues la artroséntesis es muy reveladora porque nos va a decir que hay gran cantidad de leucos, más de 50.000. El gram es positivo en la mitad de los casos, nada más. El cultivo, cuando es positivo, nos puede orientar. Entonces, el líquido sinovial característicamente tiene más de 50.000 leucos, glucosa baja y proteínas elevadas. En cuanto a las espondiloartropatías, otro grupo de entidades, podemos abordarlas en este cuadro. Las principales o las más representativas son, ¿y por qué digo las principales o más representativas? Porque hay otras formas, como por ejemplo la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? De la que en algún momento hablé, pero ahorita las de las que voy a hablar es espondilitis anquilosante, artritis oriásica, artritis reactiva o síndrome de Reiter. Tratando de hacer un cuadro comparativo, podemos considerar que la espondilitis anquilosante es positiva para HLAV27 en el 95% de los casos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es muy, muy, muy frecuente. Artritis oriásica es positiva para HLAV27 a veces y artritis reactiva es positiva en el 50% de los casos, ¿sí? ¿Me explico? ¿Cuál es la triada de la artritis reactiva? Conjuntivitis, artritis y uretritis, ¿sí? La espondilitis anquilosante, las articulaciones axiales son obviamente las que más afectan inicia como una sacrileitis, ¿verdad? Y tiene un patrón ascendente. En la artritis oriásica, cualquier nivel predominan los miembros superiores, ¿cuál dijimos? Interfalángilcas, distales y proximales, ¿cuál más característicamente? Distales, ¿sí? Distales, o sea, se parece un poco a la osteoartrosis, nada más que la osteoartrosis es inflamatoria y se diferencia de ello de la artritis reumatoide, que la psoriásica afecta más las distales. Con fines enojar, esto también tiene importancia mayúscula, ¿verdad? Y la artritis reactiva, Reiter, se caracteriza por oligoartritis no erosiva y predomina en miembros inferiores. En cuanto a la afección ocular, aquí se caracteriza por uveitis unilateral, igual que la artritis psoriásica y aquí por conjuntivitis, de hecho es parte de la triada, conjuntivitis, artritis y uretritis. Algunas otras características, bueno, de la artritis psoriásica, vamos a tener placas con escamas, dactilitis, onicolisis, que son nuestros hoyitos, ¿verdad? Aquí, en las uñas, onicodistrofia y puntillo unguial. Aquí tenemos un paciente con artritis psoriásica, ¿verdad? Y cómo es deformante, francamente, ¿verdad? Y la artritis reactiva, enfermedad reiter, tiene una entidad, o sea, asocia a una entidad muy, muy característica que es la queratodermia, ¿sí? Queratodermia plenorrágica, hay ulceras orales también en la artritis reactiva y distrofia unguial. La queratodermia plenorrágica se ve así. Y finalmente, la espondilitis anquilosante, desde el punto de vista de la radiología, vamos a tener cindesmofitos, vamos a tener columna en caña de bambú, el problema es que cuando vemos esto, entonces, porque el paciente ya está muy avanzado, ¿verdad? en su enfermedad y vamos a tener anquilosis de sacroiliacas. En el caso de la artritis oriásica, vamos a ver las lesiones en la piscopa, la piscopa en el caso, o bueno, pensando en alteraciones radiográficas. Entonces, aquí podemos ver las erosiones, podemos ver las placas, ¿no? y podemos ver la deformidad. ¿Qué es? ¿Qué dijimos? ¿De qué dijimos? Artritis oriásica. Y por el otro lado, la queratodermia ablenorrágica, que se asocia a qué? Síndrome de Reiter, ¿verdad? Y concretamente se asociará a qué? A gonococo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Y por otra parte vemos aquí la columna en bambú, en patrón de bambú, ¿de qué? De la espondilitis anquilosante, que me habla de una afección avanzada. Entonces, volviendo al esquema inicial, tenemos que si hay tumefacción, aumento de la temperatura, rubor, rigidez, si no lo hay, entonces hablamos de, o pensamos en una artralgia traumática. Si sí, entonces hay un antecedente traumático, lo hay, bueno, pues el trauma de rodilla, por ejemplo, si no, entonces, si es el primer cuadro, inicio agudo, no es afirmativa la respuesta, entonces evaluar la artritis córnica. Si sí lo hay, tenemos ante una artritis aguda, ¿verdad? Y entonces me hago la pregunta, ¿es monoarticular o es óligo o poliarticular? ¿Monoarticular? Bueno, artritis paragota, evaluar en función de ello. No, evaluar artritis séptica, que es una urgencia reumatológica. Alto riesgo para gonococo, relaciones sexuales con más de dos parejas al año, etcétera, necesaria gonorrea. y no estalafococoaureus, casi siempre aquí un trauma, ¿verdad? Por el otro lado, oligoarticular, si es oligoarticular o poliarticular, en el contexto de una artritis aguda, ¿perdomina en región sacroiliaca? Sí, pues evaluar para espondiloartropatías y nos acordamos del cuadro, ¿verdad? Si no, entonces, otras causas. Si predomina, si por ejemplo, si no predomina en región sacroiliaca, si predomina en miembro superior, ¿verdad? En miembro superior, afecta en interfalágicas distales, artritis psoriásica. Característicamente, si predomina en interfalágicas proximales, artritis reumatoide. Y, si no es el caso, evaluar otras causas. Entonces, el dolor articular como corolario se clasifica en inflamatorio y no inflamatorio. La citología y química son auxiliares en el diagnóstico diferencial. La edad es el principal factor de riesgo para presentar osteoartrosis, enfermedad en la que aparece dolor articular no inflamatorio. La presentación clínica es artralgia, rigidez matutina menor a 30 minutos y deformidades características, dódulos de bucar y heberden. La artritis reumatoide se presenta como poliartralgia inflamatoria de duración mayor a 6 semanas, reactantes de fase aguda de elevados y serología compatible. Si no se cumplen con estos criterios, se puede hacer el diagnóstico prospectivo, retrospectivo o evidencia de erosiones óseas. Los anticuerpos antipéptidos cíclicos y tronelado son los anticuerpos más específicos para AR. En el tratamiento de artritis reumatoide hay que iniciar FARME cuanto antes. La gota se clasifica como aguda, intercrítica y crónica. El alopurinol no está indicado en el tratamiento agudo. Para determinar el fármaco que utilizar en el tratamiento crónico se requiere uricosuria de 24 horas. Las espondiloartropatías se caracterizan por asociación al HLAV27 y sacroileitis. La espondilitis anquilosante es la enfermedad representativa de este grupo. Los pacientes con artritis psoriásica no siempre son HLAV27 positivos, pero cuando llegan a ser presentan sacroileitis también. La artritis reactiva de Reiter se caracteriza por presentar la trea de Conjuntivitis, Uretritis y Artritis. Suele ser desencadenada por infecciones de transición sexual, clamidia, pero también infecciones del tracto gastrointestinal, chigela, salmonella y campilobacter. Una mujer de 44 años acude a consulta por dolor e inflamación bilateral y simétrica de articulaciones metacarpofalágicas de segundo y tercer ortejos de 8 semanas de evolución así como rigidez matutina de 2 horas de duración. Ojos secos, astenia y adinamia. Usted sospecha artritis reumatoide. ¿Cuál de las siguientes es el más específico para esta enfermedad? A, factor reumatoide, B, proteína ser activa, velocidades de eritrosidad y alimentación o anticuerpos antipéptidos cítlicos y trulinados. ¿Cuál de los siguientes se ha demostrado disminuir la progresión de la radiológica de esta enfermedad? Una mujer de 68 años obesa con historia de dolores de manos, rodillas y cadera desde hace varios años presenta un derrame articular en la rodilla derecha. A la exploración física usted encuentra las manos de la paciente de esta forma. ¿Cómo se llaman estos nódulos? ¿Y estos? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Se realiza una artrosentesis. ¿Usted espera encontrar un líquido articular? ¿Queda claro? Muchas gracias por su atención.